Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Good morning to you, good morning to you, good morning to you. Everyone has to understand, I have no school, but they have to understand that under the conditions that there are in the streets, there are some scratches, and obviously the tapons that always form, but I am going to ask you prudence, those treasure you have in that automobile right now, you have to protect them debidamente. Continuamos with the Lic. Carlos Pizarro in the exhibition that we are doing. Sí, sobre ese tema, es mejor llegar tarde y llegar bien que no llegar. Claro, y esos tesoros que tú llevas en el carro, muchas veces nos enfuscamos en la hora, en la presión de que te regañan, que tienen que buscar un permiso para entrar tarde, etc., etc., nos envolvemos en ese tecnicismo, hay que hacerlo porque está expuesto ahí por algo. Pero nos olvidamos de los tesoros que llevamos en el carro, que son nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de los vecinos, a quien tú le despongas, que son más importantes que eso. Y en unas condiciones como las que estamos, la lluvia es algo de la naturaleza, hay que respetarlo. Y todo el mundo lo sabe, es más, hasta los maestros y directores también pasan por lo mismo. Claro, deben hacer lo que yo hice hoy, salí un poquito más temprano y venía a su vez, despacito, como dice la canción. Despacito, recuerde que esa es la canción del pueblo de Puerto Rico ahora, despacito, despacito que nos llevan de prisa. Continúa, licenciado. Sí, mira, otra causal de indignidad es el que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Fíjate que aquí exige que haya una condena en juicio. Hay una convicción. Que hay una convicción por haber atentado contra la vida del testador o causante, de la esposa del testador, de sus descendientes o ascendientes. Wow, bien amplio eso. Pero eso es fácil de identificar porque hay una convicción. Una convicción, bien sea de un primo o de un hijo o de una persona dentro de la línea de descendencia de los forzosos. Contra eso se puede levantar eso. Que haya sido contra el testador. Y te voy a dar un ejemplo para que tú me corrijas. Si esto es un ejemplo bien, no me gusta hacerlo, pero lo tengo que hacerlo para aclarar el tema. Si un hijo ha atentado contra un hermano, ¿alguien puede levantar esto en esa causal en el testamento para que no reciba? Sí, pero tiene que haber convicción. Sí, 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 sí. Y fue convicto por ese atentado a la hora del testamento. Pues obviamente, vamos a ser de ejemplo el papá. Eso no pasó por su mente nunca que pudiera suceder. Y le había dejado a cada uno lo que él entendía que era correcto. Y a lo mejor un hijo atentó contra la vida del otro y él nunca se enteró. No, murió. O vivo, nunca se enteró. Fueron a corte, resultó convicto y nunca le dijeron nada a su papá. No salió por las noticias, no fue noticia en televisión, nadie vio nada. Pues puede ocurrir eso. Wow. Continuamos para el próximo. O inclusive padre con alguna condición como Alzheimer o algo así que ya no está capacitado para hacer otro testamento. Y puede ocurrir eso. O sea, que se puede haber enterado, pero no enmendó su testamento. No, o no tenía una condición mental adecuada ni para reconocer el problema ni con capacidad legal para enmendar el testamento. Cuando te digo el ejemplo de que no enmendó el testamento, estoy hablando de una persona que está perfectamente bien. Lo que pasa es que hubo ese acto, ese suceso en su familia y pues tiene la pena y todo lo que pueda llevar el caso. Pero no pensó en ningún momento ni nadie le dijo, oye ven acá, tú sé que hace tu testamento. Es que pasa Jorge, lo que tú dijiste al comenzar el programa, yo no sabía de eso. Esto no es una información que la gente conozca, que la gente maneje. No, estoy seguro que no. Entonces, al ser un tema que solamente si tú has estudiado Derecho sabes de esto, pues el grueso de la población no lo conoce. Wow. Y la controversia surge después que cuando van a dividir la herencia. Por eso es que yo digo que está en la escuelita. Estamos en la escuelita. Estamos aprendiendo hoy. Continúe, profesor. Sí, mire, otra de las causales. El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley señale cuando la acusación sea declarada calumniosa. Wow. Ahí caíme de humanidad. Pero para que una pena resulte calumniosa, te acusé y saliste inocente. Tienes que ir al tribunal. No es un chisme de familia. No, no, no. Una acusación de delito. Tienes que haber, si era calumniosa, tienes que haber salido absuelto. Porque si sale culpable, no lo fue. Sí, yo no puedo decir, este, mira, Carlos Pérez Sierra que no debe heredar porque una vez él dijo que esta persona se había robado como 60 cuerdas que le pertenecían a la familia en herencia y él coge y se apoderó y se la robó. Se la robó. Es un chisme de familia. Pero si es cierto lo que tú estás diciendo, tú vas a un tribunal y el tribunal va a determinar si verdaderamente te incautaste ilegalmente de las 60 cuerdas o no. Ahí es que podrías proceder. Claro. Digo lo de la escuela porque eso sucede en muchas familias de antes. Siempre está el problema de la escuela. Aquí viene nuestra directora, Jay. Nos trae algo por ahí. Dejo a Cristian dirigiendo. Super pan de canela. Jay, no te bajes si ya te vio todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué te estás escondiendo? Venga acá, venga acá. Venga acá. ¿No había una cucharita o algo así? Venga acá un momentito. Mira, amigo. Voy a hacer aquí una excepción. Un segundo. Pásalo acá, por favor. Jay, cuando yo hablo aquí de la responsabilidad de los jóvenes nuestros en Puerto Rico y que hacemos un reconocimiento continuamente a ellos, no a aquellos que salen en las primeras planas que han seguido pasos equivocados. Nosotros tenemos aquí en el canal, ahora mismo obviamente no pueden estar los dos al lado mío porque uno tiene que estar ponchando las cámaras. Tenemos a Cristian. Cristian es un estudiante universitario. Cristian llega todos los días aquí conmigo a las cinco y pico de la mañana. Dirige este programa, monta este programa y muchos otros, todos los programas que hacemos en la estación. Personas bien responsables, bien dedicadas y continúan estudiando. Continúan. En el caso de Cristian, está estudiando naturopatía. Cristian accidentalmente es hijo del licenciado Carlos Pérez Sierra. ¿Cómo que accidentalmente? No, no, lo menciono como que da la casualidad que es hijo suyo. No fue accidental, fue muy querido. Lo digo para los efectos del público, licenciado. Estamos bien, claro. Y aquí tengo a... Échese para... Esta le tiene miedo a las cámaras. Aquí tenemos a Jay. Jay es la que dirige el programa en muchas ocasiones también. Este y otros programas. Una joven de... ¿Puedo decir tu edad? Hay que preguntarle, ¿verdad? De 21 años. Estudiosa. Ella estudia full time. Esta joven llega aquí a las cinco de la mañana también para elaborar en nuestros programas. Dirigiéndolo, cambiando escenografía. Este y después va a estudiar. Si continúa estudiando. Se retrata muy bien en la televisión. Si no, un día esto la ponemos en cámara a hacer algo. Yo creo que pierda un poquito todavía el miedo porque no es tímida. Ella no es tímida. Es que no lo ha tratado todavía. Estoy seguro que cuando lo trate le va a gustar y lo va a hacer muy bien. Yo no tengo duda. Pero estos son los ejemplos. Estos son los ejemplos de los jóvenes que tenemos en Puerto Rico. que elaboran, que estudian, que son responsables con sus padres, que son responsables con ellos y por ende responsables con Puerto Rico en el día de mañana. Yo a ambos. Claro. A ambos los felicito de corazón porque son dignos ejemplos a seguir. Y gracias a la familia que de una manera u otra los encaminaron en esa dirección correcta. Es un reconocimiento a la familia también. Y que, Jorge, en ese tema son los más, los jóvenes que como ellos están haciendo, cosas buenas para Puerto Rico, solo que las noticias reseñan a los que están haciendo las cosas mal porque es noticia si asesinan a alguien, si venden drogas. Pero estos jóvenes así, tan responsables como ellos, gracias a Dios, en Puerto Rico son los más. Y hay muchos, oye, y hay muchos que en su afán de estudiar, mira el, ¿cómo es? La agenda digería de muchos de ellos, o sea, es complicadísima. Bueno, mírate a Cristian y a Jay, ambos estudian. Sí, es complicadísima. Como se levantan al amanecer. Sí. Y mire, señores, aquellos que han estado en estaciones de televisión, han estado en programas, usted sabe que hay un regimiento de personas. Aquí estos dos jóvenes, solos, solos, hacen este programa en vivo saliendo por todos los distintos medios que salen y se encargan de absolutamente todos estos dos jóvenes, que tienen que amanecer, tienen que adaptarse bien temprano porque tienen que estar aquí a las 5 de la mañana para hacer este programa con el que comenzamos en vivo en la estación. Pero cuando nosotros acabamos, ellos continúan aquí elaborando con todos los demás programas. Quita esta escenografía que es grandísima. Quítala porque vamos a grabar un programa ahora que requiere otra escenografía y tienen que cargar todo esto, quitarlo para posteriormente ponerlo otra vez, dejarlo listo para cuando lleguemos por la mañana. O sea, pero después se van a la universidad a estudiar. Y cuando salen de la universidad, ustedes saben que hay que estudiar. En la universidad cogemos los cursos, los estudiamos en la casa. Tienen que irse a la casa a estudiar. Y al otro día estar aquí. Y no eso de que me quede pegado, que me dio sueño, porque este programa va en vivo y tiene que ir en vivo. Y tienen que estar aquí. Mi admiración a ambos, a Cristian y a Jay, y son el verdadero ejemplo. Ya lo que voy a decir, como dice el licenciado Pizarro, el verdadero ejemplo de la juventud puertorriqueña. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros a ambos y gracias a los padres que los encaminaron en esa dirección para que nos sustituyan a todos nosotros en el día de mañana. Licenciado, continúe. Mira, esta tengo que traducirla un poquito porque el lenguaje que utiliza el código es un poquito técnico. El heredero mayor de edad, ya este tiene que ser mayor de edad, que conociendo la muerte violenta del testador no lo hubiese denunciado, a menos que ya estuviese en curso la denuncia por otro lado. Dígame eso en Papi y Zanahoria. Un heredero que tenga más de 21 años, que conoce que al causante lo mataron violentamente, fue testigo y no hizo la denuncia. A menos dentro de un mes. A menos... Dentro de un periodo de un mes. Sí. A menos que ya eso hubiese tomado su causa por las autoridades de otra forma. O sea, que esto, a ver si lo entiendo bien. Y perdone, profesor, pero a mí me gusta hacer preguntas. No me gusta quedarme con dudas. Es que los buenos alumnos son los que hacen preguntas. Gracias. Porque están atendiendo la clase y están analizando lo que se dice. Me sacó de carrera de momento, licenciado. Pero que es así. Quiere decir que esta persona vio que se cometió un delito contra el testador. Que lo asesinaron. Que lo asesinaron. Él lo presenció. Lo vio, ¿verdad, testigo? Por la razón que sea. Porque lo hizo otro familiar. Lo hizo... Un particular en un asalto. Un particular que sea. Y él, pues, no lo quiere denunciar. Yo no me voy a meter en esto. Por miedo. Bajo amenazas, bajo lo que tú quieras. Pero no lo digo dentro de los próximos 30 días. Y el caso no estaba encausado de otra forma. No, si ya está por la vía legal, pues ya... Pues ya y no. Ese también dice el código, que es indigno de heredar. Pero es curioso que me dice dentro de 30 días. Así lo pone el código. No, como un término. Después de 30 días, pues, pasó con ficha. Y después del periodo de... Bueno, perdóname. No, no, que no lo haga dentro de 30 días. Lo estaba traduciendo. No es dentro de 30 días. Dentro de un mes. Que puede ser 31 días. O puede ser 28 días. Como es febrero. Dentro de un mes. Me alegro que usted traiga ese ejemplo. Mire, señores y señoras que nos ven. Usted ve que específicos son los licenciados. Nosotros tradicionalmente, lo que no hemos estudiado leyes, decimos un mes y lo despachamos con 30 días. Lo que todo el mundo dice. Pero mire, como rápido vino. Perdóname, puede ser 31. O puede ser 28, un febrero. O sea... Lo acabo de hacer yo. Traduciendo eso, dije 30 días y ahí dice un mes. Un mes. Para que ustedes vean que... No hay detalle pequeño cuando estamos hablando de leyes. No existe detalle pequeño. Les recuerdo nuevamente, se pueden comunicar conmigo a través de mensajes de texto al 787-599-9188. Cualquier duda que tengan sobre este tema, cualquier pregunta que deseen hacernos, pues con mucho gusto la recibo ahí. En el 787-599-9188. Voy a una pausa y regreso con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.